Bueno, estamos aquí en un pueblo de al lado de donde nosotros vivimos porque nos van a entregar el coche Estamos aquí, pues eso, esperando en la calle que nos lo entregan en este pueblo nos lo entregan en este pueblo porque pues no sé por qué, pero ya no lo van a dar porque esta mañana a las 7 de la mañana se han recogido el coche que ahora os cuento, se le escucha ¡Ay, que ya llega el coche! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, no sé cuál va a ser! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! Bueno, granate rojo, no Pero son todos de la misma marca Uno tiene vaca, no me gusta con vaca Bueno, vamos a esa, Raylo Muy feo, no me gusta Me gustaba más mi Opel, la verdad El blanquito, pero bueno, ya lo enseño ¡Mirad! Sí, pero aquí ya tenemos ahí ¡Mirad, chicos! Creemos que va a ser en alguno de esos Ahí están nuestros coches Y aquí tengo a este bebé que le hemos dejado en la masicosis para no cambiarle porque como ahora le tenemos que mostrar en el coche nuevo es que no me vais a escuchar Pero ahí está ¡Hola, cochecito! ¡Mirad! 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 Bien bonito, ¿eh? ¡Es bonito! que no quiero que salga la matrícula un cash tonic está súper bien la pintura, es bonita súper súper chula bueno hay que limpiarle un poco eso esto está del plástico sucio que el plástico es que está sucio aquí están las alfombrillas mira que bonito muy chulo y esto es para aquí atrás son negros lo que pasa es así como le da el sol después así que nos vamos ya en un coche nuevo pi 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 mi niño se ha despertado para conocer también su coche nuevo ¿verdad bebé? ha hecho llave tiene le 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 es más chiquitillo sí pero tiene mucho espacio por dentro no sé es diferente sí es diferente el otro era más armatoso más grande y el maletero son dos veces más pequeño que el Opel pero bueno es muy bonito el coche es más nuevo que el Opel pero le veo como más a ver si me sale la palabra más porque no tiene estas ah espérate que ahora coja yo el punto de la que le veo a ver si me sale más normal más más básico más básico más normal el otro no el otro era más moderno con todo la pantalla no la pantalla bueno pues es igual pero el tema de los aires era más moderno el otro este más más básico pero bueno es bonito la pintura también es bonito quien hay aquí quien hay aquí que pasa guapo guapo tú que ríete que que te pasa que está muy sonriente tú últimamente sí ajú 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 ¿lo dices? ajú ajú ay si fuera nerviosito 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 te pones tú nerviosito te pones tú ay 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 que te recuque ay que te recuque ay que te recuque coque coque hojazos wow bueno acabamos de de llegar bueno hace media hora nada más llegar me he puesto a preparar la cena y a recoger así un poco la nevera estoy haciendo un puré para la cena que ya hemos empezado a a comer más sano más saludable yo mañana hoy no he podido por la mañana hacer ejercicio porque me he ido al al ginecólogo y entonces mañana sí que voy a empezar a hacer ejercicio que ahora voy a enseñar una cosa que yo hacía ejercicio en casa de mis padres porque es de mi hermana pero como ya no estoy allí pues no puedo hacerlo pero bueno mi hermana me la ha prestado durante un mes porque es lo que necesito un mes para motivarme y luego ya yo seguir a mi manera pero necesito eso porque eso me gustaba muchísimo y ahora lo voy a enseñar entonces ya mañana empiezo a hacer ejercicio que lo voy a hacer de 8 a 9 de la mañana para así ya empezar el día pues con ese con ese objetivo hecho y no tener prisa ni nada porque si no ahora mismo yo ya no puedo hacer ejercicio porque el niño constantemente está despierto y requiere atención así que pues pues eso y estoy haciendo un puré que no sé si lo he dicho estoy haciendo un puré de verduras nada de carne solo verdura y ahora vamos a hacer voy a hacer la merienda y voy a hacer la merienda mía del yogur con cereales y fruta y frutos y pas y ya está ya lo he hecho este pan a mí que tiene crema de cacahuete y está para él porque no le gusta la crema de cacahuete y esta es la crema de cacahuete que utilizo que me lo habéis preguntado es de mercadona y la hay roja que no tiene cachos de cacahuete y la azul que esta es la que tiene los cachos de cacahuete como veis en la imagen y ya está y lleva los cereales que estos son de Lidl plátano pipas que son de calabaza y normales y hay alguna almendra el yogur griego natural y aquí pues igual pero con la crema de cacahuete mirar chicas que cremosidad de verdad y huele que alimenta y solo lleva calabacín zanahoria unos pocos guisantes y patata mirar que bien así que vamos a cenar con la crema de cacahuete